Nosotros entendemos que no son emprendimientos convenientes para el desarrollo sustentable de las ciudades, que fragmentan a la sociedad, que tienden al aislamiento, que desprecian de alguna manera el espacio público y creemos que la ciudad del futuro tiene que ser una ciudad abierta, una ciudad democrática, una ciudad inclusiva y bueno, justamente los barrios cerrados no aportan a ese modelo. ¿Qué pasa con aquellos que ya existen, digamos, en Paraná? Bueno, aquellos que ya existen seguirán existiendo, por supuesto. Esta ordenanza 91.30 nunca fue retroactiva, como no lo es ninguna norma, ¿no es cierto? Se sancionó en el 2013 y a partir de esa fecha no se permitieron nuevos barrios cerrados. Paraná tiene tres barrios cerrados y dos clubes de campo. Así que bueno, son emprendimientos que se hicieron en su momento, cuando las normas lo permitían y seguirán existiendo. ¿Ustedes no quieren que proliferen este tipo de formaciones urbanas? Exactamente, de eso se trata. La idea es que no proliferen, esa es la palabra, digamos, tenemos escaso suelo en el ejido de la Municipalidad de Paraná. Nosotros ayer hacíamos un ejercicio urbanístico y sacábamos algunas cuentas. Si tuviéramos 100 emprendimientos, se agotaría el suelo disponible en el ejido de la Municipalidad de Paraná. Y decir 100 emprendimientos puede parecer una locura, pero sin embargo, también estuvimos analizando la situación de otras ciudades. El área metropolitana de Buenos Aires tiene más de 400 emprendimientos. El área metropolitana de Mendoza tiene cerca de 300. Córdoba y Sierra Chica están cerca de los 100. Entonces, pensar que Paraná en el mediano plazo puede llegar a tener 50, no es una locura. Y nos estaríamos quedando con la mitad solamente del suelo disponible en el ejido para otro tipo de usos. Incluso dentro de la pirámide jurídica, hay ámbitos de autonomía porque vivimos en un país federal. Las provincias son previas a la Nación. Y la cuestión de las localizaciones de los usos del suelo forman parte de las autonomías municipales. Lo reconoce la Constitución Nacional en el artículo 123. Lo reconoce la Constitución Provincial en el artículo 240. Entonces, nosotros creemos que hay que distinguir claramente lo que es la figura jurídica de conjunto inmobiliario de lo que son los barrios cerrados. Conjunto inmobiliario es una figura jurídica que crea el Código Civil Reformado y que se puede aplicar a un barrio cerrado, a un cementerio, a un parque empresarial, a diferentes tipos de usos del suelo. Pero lo que nosotros vamos a discutir acá es que el municipio puede regular esos usos del suelo. Y al decir que no permite barrios cerrados o que no permite un parque empresarial, lo que está haciendo es regular los usos del suelo. No se está oponiendo a la figura jurídica de conjunto inmobiliario. No se está oponiendo a la figura jurídica de conjunto inmobiliario. No se está oponiendo a la figura jurídica de conjunto inmobiliario.